Ven junto a mí y abrázame como antes Acuéstate, que quiero hacerme tuya Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Con nuestro toque a sufrir Se acaba como empezó Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí Hace por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y hoy nos puede ayudar A separarnos y así decir adiós Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstate, que quiero hacerme tuya Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Uno, dos, arriba Es sábado, señoras y señores Vamos a cantar Lo nuestro toque a sufrir Se acaba como empezó Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí Hace por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar A separarnos y así decir adiós Ven junto a mí Y abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstate, que quiero hacerme tuya Te quiero hacerme tuya Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más sin adiós Porque el amor se va Porque el amor se va Porque el amor Muchísimas gracias sábados Para vivir estos pecados en vivo Señor, desentran Porque el amor Se va Se va Se va